Hola amigos de Viva la Copla, ya me conocéis, soy Carmen Alba y estoy encantadísima de estar en este homenaje a la gran señora de la canción, para mí y espero que para todos vosotros igual, Juanita Reina. Para mí era una artista con una fuerza en el escenario extraordinaria, tanto como actriz, cantante, es un gran honor para mí, como he dicho. Espero que os guste la canción que os voy a interpretar, uno de sus grandes temas y para mí más emotivo. En el último minuto, que lo disfrutéis y que viva la copla. Yo andaba navegando por los treinta, sin el amor que tanto deseaba, y entre mis labios tristes y más silenta, una rosa sin tallos se quemaba. Con desesperación buscaba, buscaba un dueñillo, y soñaba la cárcel de unos brazos, de unos brazos, pero me despertaba, de mis sueños, de mis sueños, con el alma sin más hecha y a pedazos, hecha y a pedazos. Y de pronto, y de pronto, en el último minuto, apunta, a punto de vestir de negro luto. Debe llegar feliz un mediodía, y el otoño sin rosa de mi espera, se convirtió en florida primavera, cuando solía tu boca con la mía, tu boca con la mía. 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 y mi canción de pena y alegría y por eso mil veces yo bendigo el día que me encontré contigo cuando sonía tu boca con la mía 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 con la mía rondada por mi dehesa y un día me hablaste llegando a mi altura su buen corazón condesa hará que en el toro yo sea figura y ordené a mis mayorales conmovida por su voz apartarle los verales que aceló al padrino chío subiste a los carteles en un momento los brillos de los caídeles son mi tormento madrina por fuera jardín de rosa por dentro sal sal de espina madrina mi pena es de dolorosa mas nadie me lo adivina no sabe de mi amargura pues locura solo de retorno y a solas me veo el llanto de tanto y tanto como le adoro madrina madrina sin un lucero madrina sin un te quiero la gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llamas a los madrina madrina por culpa de una sonrisa que echaste unos ojos que había barrera el oro de mi divisa mancho de amapola tu estampa torera y si lo salvas padre mío en silencio seguiré en tus manos lo confío eres tú el del gran poder de nuevo por las arenas viste de luces y yo mi caudal de pena lloro entre cruces madrina por fuera jardín de rosa por dentro sal sal de espina madrina mi pena es de dolorosa mas nadie me lo adivina no sabe de mi amargura pues locura solo es el toro y a solas me veo el llanto de tanto y tanto de tanto y tanto como te adoro madrina madrina sin un lucero madrina sin un te quiero la gente no se imagina que el hombre que el hombre de mi corazón me llama solo madrina 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 Gracias por ver el video.